Esta noche vamos a abrir Colosenses capítulo 1, versículos, a partir del versículo 10, voy a ir hasta el 14. Bueno, para que tú entiendas, primero tengo que decirte que Pablo está hablando, ¿para qué recibiste a Cristo? ¿Para qué le entregaste la vida a Jesús? ¿Para qué aceptaste el Evangelio? Entonces él responde en el versículo 10 y dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir, has aceptado a Jesucristo, has aceptado el Evangelio para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y para qué más? Para que seas fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Y para qué? Para que tengas paciencia y longanimidad. ¿Y para qué? Para que tengas gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para recibir la herencia de los santos en luz. El cual, y se refiere a Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ese es el texto. Ahora vamos a tratar de entender lo que Dios te quiere decir a ti esta noche. Dice Pablo, has recibido el Evangelio, has aceptado a Jesucristo y si todavía no has aceptado a Jesucristo, lo que Pablo te está diciendo es, acepta a Jesucristo. Y tú te preguntas, ¿y para qué lo voy a aceptar? ¿De qué me sirve aceptar a Jesucristo? Y Pablo te responde y dice, para que andes como es digno del Señor. El verbo andar, solo en el verbo andar un mensaje tremendo, para que andes. Yo te voy a explicar lo que es andar. Mira, andar es esto, un paso atrás del otro, atrás del otro, estoy andando. Porque solo se anda para adelante. Si yo hago esto, no me vas a decir que estoy andando para atrás, porque nadie anda para atrás. Solo se anda para adelante. Cuando alguien anda para atrás, no está andando. ¿Qué está haciendo? Retrocediendo, ese es otro verbo. Y Pablo dice, si tú has aceptado a Jesucristo, o si aceptas a Jesucristo, vas a andar. ¿Qué quiere decir eso? Que tu vida va a ser una vida para adelante. Siempre para adelante, para adelante, para adelante. Y tu vida no es solo tu vida espiritual, sino tu vida es un conjunto de cosas. Es tu vida familiar, tu vida profesional, tu vida financiera, tus relaciones humanas, tu vida social y tu vida espiritual, lógicamente. Tu vida física, todo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, vas a empezar a andar. Por eso Pablo dice, has aceptado el Evangelio para que andéis. Está hablando en la segunda persona plural. Yo estoy hablando en la segunda persona singular. Para que andes, has aceptado a Jesucristo, para que andes, andes, andes. Como es digno del Señor. ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Pablo mismo responde, dice, como es digno del Señor, produciendo mucho fruto. Quiere decir que cuando tú entregas la vida a Jesucristo, ahora tu vida va a ser una vida de frutos, frutos abundantes. ¿Qué cosas son frutos? Todas las cosas buenas que quieres alcanzar y que nunca alcanzas. ¿Qué más son frutos? Todas las cosas malas que quieres dejar y que nunca dejas. Esos son frutos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado, mi vida no anda, mi vida no avanza, parece que estoy estancado, parece que estoy estacionado? El otro día una señora decía, pastor, mi vida parece un barco que está anclado, amarrado a una estaca y yo remo, 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 no avanzo. Y esa señora me decía, y yo me levanto de mañana, me acuesto en la tarde, yo trabajo. Me dijo así, a mí me pueden acusar de todo, pero no de ociosa, porque yo trabajo. Y la pobre señora vive en los Estados Unidos y trabaja en dos empleos. Y dice, desde que llegué aquí, no hice nada, no avanzo, mi vida está estancada. Ahora, ahora yo te pregunto, de acuerdo a lo que Pablo te está diciendo esta noche, ¿por qué tu vida está estancada? Porque nunca le has entregado la vida a Jesucristo. Porque el que le entrega la vida a Jesucristo, le entrega ¿para qué? Para andar, para andar. ¿Y cómo? ¿Andar cómo? Como es digno del Señor. ¿Y cómo le gusta al Señor? Con una vida exuberante de frutos, frutos abundantes. Y cada vez creciendo, creciendo y creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Y si no estás viviendo esa vida, es porque no te das cuenta, pero tú no has conocido al verdadero Jesucristo. El verdadero Evangelio. Porque el Evangelio verdadero no es una invitación a la mediocridad, al conformismo, a la derrota, al fracaso. El verdadero Evangelio te liberta. El verdadero Evangelio arranca la cuerda que te amarra, te impulsa para adelante. Has recibido a Jesucristo, has recibido el Evangelio para andar. Pero, piensa en este vero para andar. Porque algunos no quieren andar. Algunos quieren saltar. Hoy día están aquí y mañana ya quieren estar aquí. Y Jesús no dice eso. Jesús no dice, has recibido el Evangelio para que saltes. No. Dice, para que andes. ¿Qué significa eso? Eso significa que el crecimiento del cristiano no es de un momento para otro. No es que hoy no tienes nada, mañana estás millonario. No es así. Y algunos quieren eso. Por eso entran al tráfico de las drogas. Por eso entran al terreno de la deshonestidad. ¿Por qué? Porque quieren enriquecer de un momento para otro. Quieren saltar, no quieren andar. Entras a un empleo. Ya mañana quieres ser gerente. No, no es así. Tienes que comenzar limpiando baños, barriendo, recogiendo la basura. Después vas escalando, vas escalando. Vas andando. Pues la vida del cristiano es andar, andar. Pero siempre para adelante. Siempre avanzando. Como es digno del Señor. Con tu vida llena de frutos. Creciendo. El Evangelio llega a tu vida para eso. Cuando yo era niño, me gustaba. Yo tenía un sueño. Yo quería ser jugador de la NBA. ¿Saben lo que es la NBA? Campeonato de básquet de los Estados Unidos. Esa gente que mide dos metros para arriba. Y con ese tamaño aquí, pues yo estaba mal. Entonces mi sueño era crecer. Entonces, ¿qué hacía? Yo iba a la pared, agarraba un clavo y medía. Hacía una raya. Y veía. Entonces al día siguiente venía. Me miraba. La raya igual. Al día siguiente comía bastante lechuga, tomate, espinaca. Todo lo que mi mamá decía que había que comer para crecer. Iba, me medía igual. Y al otro día igual. Y la otra semana igual. Y la otra semana igual. Pues ahí me cansaba. Decía, no, nunca voy a crecer. Pasaba un año. Un año después me acordaba. Corría, me medía. Y había crecido dos centímetros. Eso es crecimiento. Tú le entregas la vida a Jesús hoy. Tienes un carácter horrible. Eres un peleador de primera. Era un chismoso. De cada diez palabras que hablas, ocho, nueve son palabras feas. Fumas, bebes, usas drogas. Haces escándalo. Tienes una vida desordenada. Ahora, tú le entregas la vida a Jesucristo. Mañana eres un angelito santo. No. Tienes que tener paciencia. Deja que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Vas ahora a aprender a andar, a andar. Y Dios te va lapidando. Lo maravilloso de Dios es que cuando tú le entregas la vida a Él, Él te toma en sus manos piedra bruta. Piedra bruta. Pero no te ve como piedra bruta. Te ve como un diamante. Como el diamante que vas a hacer lapidado por Él. Trabajado por Él. Y entonces tú vas andando y vas creciendo. Y Él te va lapidando. Y vas andando, vas creciendo, te va lapidando. Y un día vas a llegar a ser un diamante precioso. Ahora, mira, este texto es fabuloso. Mira lo que dice Pablo. Para que andéis como es digno el Señor. Agradándole en todo. Llevando frutos en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Y has aceptado a Jesucristo también. Para que seas fortalecido con todo poder. ¿Y para qué? Para que tengas paciencia. Y longanimidad. Esto es interesante. Cuando tú aceptas el Evangelio. Tú aceptas el Evangelio. Para recibir el poder de Dios. ¿Para qué? Para cambiar tu carácter. Y para que te vuelvas un hombre, una mujer paciente. ¿Y sabes por qué? Porque la raíz de todos tus problemas es tu carácter. ¿Por qué tu hogar se deshizo? Por celos y el celo es un defecto de carácter. Por egoísmo y el egoísmo es un defecto de carácter. Por abuso y el abuso es un defecto de carácter. Por terco y la terquedad es un defecto de carácter. ¿Por qué pierdes el empleo? Porque llegas tarde. Y la impuntualidad es un defecto de carácter. ¿Y por qué nadie te quiere? Porque tú no quieres a nadie. Y eso es un defecto de carácter. ¿Por qué tus hijos han crecido y ni siquiera saben, quieren saber nada de ti? Porque no fuiste un padre amoroso, cariñoso. Y eso es un defecto de carácter. Porque te digo una cosa, querido. Tú a tus hijos cuando son chiquitos los puedes maltratar, les puedes decir esto, les puedes ser exigentes, puedes cobrar, puedes... Pero un día ellos crecen. Y si no has conquistado el amor de ellos, ellos siempre te van a decir, papá. Pero nunca los vas a tener a tu lado. Porque el amor no se exige. El amor se conquista. Pero tú eres demasiado impaciente. ¿Y por qué? Ese es un defecto de carácter. La mayoría de tus problemas comienza con tu carácter. Cargas desde tu infancia traumas complejos de los cuales no te puedes libertar. Y ahora Pablo dice así. ¿Quieres andar? ¿Quieres crecer? ¿Quieres andar como es digno del Señor? ¿Quieres ser un hombre victorioso? ¿Quieres ser una mujer feliz? Entonces, entrégate a Jesús. Porque cuando te entregas a Jesús, vas a recibir el poder. ¿Para qué? Para cambiar tu carácter. Pastor, ¿cómo me prueba eso? Fácil. Hubo un hombre llamado Juan. Que llegó a Jesús. ¿Saben cómo era su apodo? Le decían el hijo del trueno. Ahora imagínate. Para que le pongan a un hombre de apodo el hijo del trueno. Bueno, el tipo no debe haber sido una mansa palomita. Este Juan era un miserable, terrible, egoísta, ambicioso. Explosionaba por cualquier cosa. Un minuto después ya estaba pidiendo perdón, ya estaba llorando. Pero ya hiciste la tontería. Hablar perdón es la cosa más fácil. Lo difícil es no tener que pedir perdón. Es decir, no dar motivo para que después estés llorando y pidiendo perdón. Pero yo cuanta gente encuentro, pastor, que yo no quería, pastor. Yo no quise, pastor. Pero es más fuerte que yo. Yo sé que es más fuerte que tú. Y ni yo ni tú podemos cambiar nuestro carácter. Y esto es lo que nos arruina. Hogares, desechos. Gente que no se quiere ver. Rencor en el corazón. Odio, amargura, dolor. ¿Por qué el carácter? Porque te digo una cosa. La vida es linda. No hay cosa más linda que la vida cuando se sabe vivir. Porque la vida es como un espejo. Tú de mañana te miras al espejo. Si tú sonríes, ¿qué te va a devolver el espejo? Una sonrisa. Si tú gruñes, ¿qué te va a devolver el espejo? El gruñido. Si tú amenazas, ¿qué te va a devolver el espejo? La imagen. La vida es como un espejo. Hay gente que dice así. A mí nadie me ama. ¿Por qué será? ¿Por qué tú no amas a nadie? A mí nadie me comprende. ¿Por qué será? Porque tú no te esfuerzas por comprender a las personas. ¿Sabes? Una de las cosas que nos hace sufrir es que nosotros queremos que el mundo sea como nosotros queremos. Que todas las personas sean como nosotros queremos que sean. No, querido. En la vida hay de todo. Y tú tienes que aprender a aceptar a las personas como son para ser feliz. De otra manera no vas a ser feliz. Entonces, el carácter. Ahora viene Pablo y te dice, no te preocupes con tu carácter. Acepta a Jesús. Y cuando aceptas a Jesús, ahí viene el poder. Poder. Esa palabra poder me gusta porque en griego es la palabra dinamus. De la cual viene nuestra palabra en español dinamita. El evangelio es dinamita. ¿Y para qué dinamita? Para cambiar tu carácter. ¿Para qué sirve la dinamita? Esto es interesante. Porque tú vas abriendo la carretera en tu camino para avanzar. Y de repente encuentras una roca enorme. Ya no puedes. Ay, no puedo. ¿Y qué es esa roca? Mi carácter. No puedo cambiar. ¿Sabes que yo encuentro dramas en la vida? Gente me dice, pastor, yo amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Y por eso no entiendo lo que hago. ¿Y qué haces? Los agredo. Los golpeo. Y esa gente llora y dice, pero pastor, si yo no amara a mi esposa. Si yo no amara a mis hijos y los golpeara, tendría sentido. Pero es que yo los amo. ¿Y por qué los maltrato? Por tu carácter. Entonces tú estás avanzando. Avanzando en la vida. Encuentras una piedra enorme. No puedes. Ahí viene el poder. La dinamita del evangelio. ¿Y para qué sirve? Colocas la dinamita en la roca. Explosión a la dinamita. Se hace pedacitos. Y te deja el camino libre. Y ahora sigues avanzando. Y sigues andando. Y sigues creciendo. Y sigues progresando. Porque Jesucristo está en el control de tu vida. Porque le has entregado el corazón. Ahora, el versículo 14. Tiene una belleza extraordinaria. Mira lo que dice. Perdón, el versículo 13. 13 y 14. Dice así. El cual. Y se refiere a Dios, el Padre. El cual. ¿Cómo sucede todo esto? Esta maravilla en tu vida. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En quién? En el Hijo amado. Tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados. Esto es maravilloso. Pablo está dividiendo la vida en dos territorios. Aquí está el territorio de las tinieblas. Pablo dice la potestad de las tinieblas. Aquí está el territorio de las tinieblas. Aquí está el Señor de las tinieblas. El enemigo de Cristo. Aquí. Está el reino del Hijo amado de Dios. Pablo dice. Él, el Padre. Nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas. Y nos ha traído al reino de su Hijo amado. Aquí está el reino del Hijo amado. Aquí no hay tinieblas. Aquí hay luz. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y Él fue la luz de los hombres. Aquí hay luz. Este es el reino del Hijo amado de Dios. Aquí hay amor porque Dios es amor. Aquí nadie pega a nadie. Aquí nadie es terco porque el amor de Dios transforma. Este es el reino del Hijo amado de Dios. Aquí las bendiciones llueven. En este otro territorio que es el territorio de la muerte. No. Aquí hay tristeza. Aquí hay dolor. Aquí no hay amor. Aquí hay miseria. Aquí hay sufrimiento. Este es un territorio trágico. Pero Dios en su maravilloso amor. ¿Qué quiere hacer? Quiere sacarte del territorio de las tinieblas. Mira, este es el poder de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Esa palabra potestad. Es lo que el patrón hace con el esclavo. El dueño hace con el esclavo. Te pisa. Estás bajo las botas del patrón, del amo. Te asfixia. No tienes vida. Aquí hay tinieblas. Y como hay tinieblas, ahora vas a entender algunas cosas en tu vida. Vamos a decir que se apaga la luz. Se apaga la luz. Y viene un terremoto. Y todos tenemos que salir. Pero no hay luz. Todo es tinieblas. Tinieblas. ¿Qué va a pasar con ustedes? Cada uno va a tratar de encontrar la salida. Pero no hay luz. Absolutamente no hay luz. Entonces algunos van a venir y van a chocar aquí, caer al suelo. Otros van a ir allá, van a chocar contra la banca, van a caer al suelo. Otros van a ir, van a chocar contra la cámara, van a caer. Ahí el otro viene y lo pisa. ¿Alguna vez en tu vida te has querido tomar una decisión? Y piensas, piensas, piensas. Finalmente tomas la decisión. Y un mes después te das cuenta que has tomado una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque has querido encontrar la salida, pero no la has encontrado. ¿Por qué? Porque estás en el reino de las tinieblas. ¿Cómo vas a encontrar? ¿Cómo vas a ver la salida si aquí no hay luz? Todo es tiniebla. Ay, pastor, no sé cómo salvar mi matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué no ves salida? ¿Por qué estás en las tinieblas? Pastor, no sé cómo sacar a mi hijo de las drogas. ¿Por qué estás en las tinieblas? Pastor, no sé cómo hacer. ¿Estás en las tinieblas? Aquí no se ve nada. Aquí no hay salida. Aquí en el reino del hijo amado también puede haber problemas. Porque mientras estamos viviendo en esta tierra, aquí puedes tener problemas. Pero aquí hay luz. Y si hay luz, tú ves la salida. Esa es una cosa que necesita entender. Porque algunos piensan que cuando llegan aquí ya no hay problema. Es que el reino de Dios todavía está en la tierra. Todavía no hemos ido al cielo. En el cielo sí ya no va a haber problemas. Pero mientras el reino de Dios está en la tierra, va a haber problemas. Va a haber muerte. ¿Qué sucede aquí cuando una persona que está aquí, su hijito de tres años es atropellado en el carro? Por el carro. ¿Qué hace? Se desespera. Enloquece. Busca al que lo atropelló al hijo. Le da un tiro. Y después se da un tiro. ¿Por qué? Porque está todo oscuro. Esto es tiniebla. Aquí no hay salida. Ahora yo pregunto. ¿Puede un niño de tres años de una persona que está en el reino del hijo amado ser atropellado por el carro? Claro que puede. ¿Y por qué? Porque el reino de Dios todavía está en la tierra. No dice Jesús que en esta tierra, cuando llueve, llueve para los malos y para los buenos. Cuando sale el sol, sale para los justos y para los injustos. Entonces, cae un avión. Muere gente que no tenía a Dios, pero muere gente que amaba a Dios. Vivimos en un mundo, hay crisis en este mundo. Hay tiroteo por aquí, por allá. Muere el hijo de un hombre que ama a Dios y está en el reino de la luz. Y sin embargo el hijo muere. Entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia? Muere allá, muere aquí. Ah, pues es que muere allá, te desesperas, enloqueces, matas y te matas. Y aquí no, aquí lloras, lógico, sufres. Pero ahí ves la luz y ves la salida. Y encuentras el camino. Porque el hijo amado dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la diferencia. Entonces, si tú sientes que tu vida no avanza, que tú no creces, si tú sientes que tu hogar está dividido, que no ves salida, ves problemas en tu vida, no sabes qué hacer. La solución es simple. Deja que Dios te saque de aquí y te lleve al reino de su hijo amado. Y como lo hace, esto es interesante. Voy a leer de nuevo el versículo 13 y 14. Dice, el cual Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo amado. Hijo amado, Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Ah, en Jesucristo tenemos redención. ¿Cómo es que el Padre nos saca de allá y nos trae aquí? Por la muerte de su hijo. Porque en Jesucristo tenemos redención. Ahora te voy a explicar lo que es redención. En los tiempos de Pablo había por lo menos cinco millones de esclavos en el imperio. Cinco millones de esclavos. Querido, el esclavo no tiene vida. El esclavo no tiene sueño, no tiene proyecto. ¿Tú crees que el esclavo puede ir mañana a París y pasar una semanita ahí andando por las calles de París? ¿Un esclavo puede? Dime, ¿puede o no puede? No puede. ¿Y tú podrías irte mañana a París, pasarte una semanita y volver? ¿Tienes dinero para eso? Y si no puedes, ¿cuál es la diferencia entre el esclavo y tú? ¿Tú te das cuenta? Es que el esclavo no es solo el que está pisado por el patrón. Estás pisado por las circunstancias. Estás pisado por la vida. Este es terreno de esclavitud. Aquí el Señor de las tinieblas te tiene prisionero. No puedes comprar una casa, no puedes comprar un carro, no puedes ir para allá, no puedes, no tienes vida. Y todavía vives esclavizado de drogas, de vicios, de cigarros y de eso, ok, la promiscuidad. ¿Qué vida es esto? Esto no es vida. Pero Dios no quiere que vivas esta vida. Dios quiere que vivas la vida de allá, del reino del Hijo amado. Pero tú estás esclavizado. Bueno, en los tiempos de Pablo había cinco millones de esclavos. Pero también había gente buena, gente rica. Siempre hubo gente rica en la historia. Y hay ricos malos y hay ricos buenos. Esos ricos buenos se llamaban mecenas. Que después, hoy día, el mecena es aquel rico que ayuda a los artistas, a los músicos, a los pintores. Pero en aquellos tiempos, el mecenas era el rico que compraba esclavos para libertarlos. Y entonces, un hombre rico venía donde el patrón malo de este pobre esclavo. Y le decía, oye, ¿cuánto quieres por este? Y ahí el otro decía, bueno, yo por ese, 50 mil dólares. Entonces, el hombre rico le decía, aquí está, 50 mil. Ahora, dame, el esclavo ya no pertenece, me pertenece a mí. Entonces, este hombre lo trasladaba a este pobre esclavo. De la potestad del esclavo, se lo llevaba al reino de su hijo amado. Y cuando llegaba aquí, él decía, estás libre. ¿Qué? Estás libre. ¿Qué? Estás libre. Usted me compró para dejarme libre. ¿Sí? Ya no le perteneces al amo, pero tampoco me perteneces a mí. Estás libre. Y muchos esclavos, la mayoría de ellos, caían de rodillas y le decían, Señor, gracias. Gracias, pero yo no sé vivir. Toda mi vida he sido esclavo. Yo quiero quedarme aquí en su reino para servirle eternamente. Y él decía, pero es que yo no te compré para que me sirvas. No, no, es que yo quiero servirle por amor. Yo quiero servirle por gratitud. Yo seré para siempre suyo. Eso es lo que Jesús hace con nosotros. Solo que Jesús no nos compra de aquí, del patrón malo que es el diablo, no nos compra con 50 mil dólares. Él nos compra no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Porque viene donde él y dice, oye, ¿para qué lo quieres a este hombre? Para hacerlo sufrir. ¿Cuánto quieres? El diablo le dice, no, yo no quiero dinero. Yo quiero tu vida. Si tú mueres, si tú derramas tu sangre, yo te lo suelto. Y Jesús Cristo vino. Porque te ama. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, querido, tú jamás vas a entender lo que te estoy diciendo. Tú eres precioso. La vida puede haberte maltratado. La semana pasada estuve predicando en Italia. Un muchacho de 18 años. Lindo muchacho. Lleno de vida. Viene llorando y me dice, pastor, mi padrastro abusó de mí durante años. Hoy cargo en mi vida complejos, traumas. Soy un homosexual. No puedo libertarme. Es más fuerte que yo. Esta vida es cruel, ¿sabes? Esta vida a veces te agarra, te da un golpe en el hígado, te deja tambaleando, no sabes qué hacer. Tal vez en este momento estoy predicando. Tú estás con el corazón partido. Te han traicionado. Te han herido. Te sientes rechazado. A veces te miras en el espejo y dices, esta mi vida es un fracaso. No sirvo para nada. Y yo te digo en el nombre de Dios, tú sirves mucho. Tú eres valioso. Tú eres precioso, preciosa para Dios. Pero infelizmente estás aquí, bajo la potestad de las tinieblas. Pero Dios que te ama tanto, quiere sacarte de aquí. Y el precio era la muerte de Jesucristo. Y Jesús te amó tanto que dijo también, voy a pagar el precio. Y ahora, yo levanto la palabra de Dios para decirte una cosa. Tú no tienes derecho a vivir derrotado. No tienes derecho a vivir fracasado. No tienes derecho a vivir atormentado por el peso de la culpa de tus pecados. Tú todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo acepto tu ofrenda de amor. Yo acepto tu muerte. Yo acepto tu sangre. No quiero más vivir aquí. Yo quiero ir al reino del Hijo amado. Señor, haz un milagro en mi vida. Yo no puedo. Yo me siento amarrado. Yo no tengo fuerzas. Yo cargo traumas en mi vida. Pero tú eres Dios. Tú eres poderoso. Y en ese momento, la mano maravillosa de Jesús viene y te toca. Y te traslada del reino, de la potestad de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Yo estaba predicando en el Perú hace muchos años. Un guerrillero viene llorando y dice, Pastor, para mí no hay perdón. Yo he matado decenas y decenas de personas, hombres, mujeres, niños, arrodillados, llorando, pidiéndome perdón. Yo les he quitado la vida. Yo merezco morir. Yo soy malo. Para mí no hay perdón. No importa quién, quién eres. No importa lo que has hecho. No importa cómo has vivido. ¿Qué dice Pablo? Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. En quien tenemos redención y tenemos el perdón de los pecados. Perdón. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo, todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Adulterio, fornicación, uso de droga, tráfico de drogas, asesinato, robo, asalto a mano armada, homosexualismo, prostitución. Todo pecado le será perdonado al ser humano. Lo único que tienes que hacer es reconocer, Señor, soy un pecador, soy malo, necesito de Ti. Y en ese momento la mano poderosa de Dios viene y te toca. Y te dice, Hijo, tus pecados están perdonados. Vete y no peques más. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Y por eso necesitas entregarte a Jesús. ¿Para qué? Para todo lo que Pablo te dijo. Para que tu vida ande. Para que crezcas. Para que vivas en el reino del Hijo amado. Para que salgas de la potestad de las tinieblas. Para que restaures tu matrimonio. Restaures tu vida. Para que respires aire limpio. Es para eso que tienes que entregarte a Jesucristo. La Biblia dice, hoy es el día de la potestad de la potestad de las tinieblas.